Así que le damos la bienvenida a Alejandro Román, quien es ingeniero de la Agencia Espacial del Paraguay. Porque sí, señores, acá en Paraguay hay una agencia espacial. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer estar contando con tu presencia virtual en esta edición de Mayday. Hola, Cassandra. Muchas gracias por el espacio y un gran saludo a la audiencia. Por favor, Alejandro, hablanos de lo que estuvo pasando en estos tiempos. Nosotros la verdad no sabíamos que se venía trabajando con la producción, el montaje, el diseño de un satélite que ahora sabemos, ya fue, vos nos vas a decir exactamente a dónde fue mandado. Sí, sé que esto forma parte de un proyecto que se hizo en conjunto con el Japón. Así que hablanos y contanos más detalles con respecto a esto, porque verdaderamente es muy importante. Ha de haber muchos chicos, ha de haber muchos niños, adolescentes, jóvenes, que seguramente tienen la ilusión de trabajar en este tipo de cosas. Dicen, no, nací en el país equivocado, acá no hay rubro, acá no hay lugares para estudiar, no voy a poder hacer esto que me gusta, que me apasione y demás. Y lastimosamente se quedan ahí con las películas, con la ficción y con lo que de repente podemos ver que se hace en la NASA. Así que contanos y danos todos los detalles de Guaraní Sat-1. Sí, Cassandra. Realmente estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos, si cabe el término del trabajo que están haciendo nuestros compatriotas en Japón. Realmente la Agencia Espacial del Paraguay hace dos años empezó este proceso. Es un proceso que normalmente lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Pero realmente nosotros en tiempo récord estamos llegando a este nivel de avance. Nos incorporamos a un programa académico para un máster y un PhD en sistemas espaciales. Y dentro de este programa académico, el satélite, digamos, es el medio que tienen para poder aprender la especialidad, que es una especialidad muy compleja, con unos estándares muy altos de calidad, de seguridad y demás. Entonces, lo que sucedió hace unos días fue que nosotros entregamos el satélite terminado. Bueno, digamos que llegamos al examen final y hemos aprobado el examen. O sea, que eso realmente es algo que merece, como bien dices, y agradecemos muchísimo el espacio que nos da Urbana y nos da tu programa, Mayday, porque la gente tiene que conocer y yo creo que todos los paraguayos tenemos que sentirnos dentro de tantas noticias que nos preocupan y estamos en medio de un montón de cosas, tener como que algo bueno que está hecho por paraguayos. Nosotros recibimos muchísima cooperación internacional, el gobierno de Japón, la JAXA, que es la agencia espacial japonesa, el Instituto Tecnológico de Kyushu, que es una de las mejores universidades del mundo en temas espaciales. Nuestros chicos, nuestros ingenieros están estudiando, trabajando y construyendo nuestro primer satélite, el cual, Cassandra y audiencia, hoy está terminado. Fue aceptado y ahora está esperando su lanzamiento. Imagínense, hace un par de años, ¿quién hubiera dicho que nosotros hoy, 2020, estamos hablando de que nuestro satélite está listo, empaquetado, esperando el lanzamiento que seguramente va a suceder el próximo año, pero ya estamos de nuestro lado, está listo, digamos, el segmento espacial. Así que, con mucho gusto, todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes de tuya o de la audiencia, estamos abiertos. Bueno, si es que ustedes quieren hacer alguna pregunta, Alejandro, sepan que el 0975-106-900 está completamente habilitado. Si le quieren preguntar algo a él, nada más nos escriben y yo voy a estar leyendo. Pero sí, vos me decís que esto ya está así, empaquetado, listo, pronto, para ser lanzado. ¿Ese lanzamiento, desde dónde se va a hacer? ¿Qué se tiene que tener? ¿Hay alguna aprobación, algún protocolo que se tenga que cumplir para que ese lanzamiento se haga? Contanos eso. Sí, el satélite queda ahora en manos de la Agencia Espacial Japonesa. La Agencia Espacial Japonesa programa los lanzamientos, porque los lanzamientos van, es una logística bastante delicada, ¿verdad? Entonces, ellos van a decidir cuándo y dónde se va a lanzar. Las posibilidades son desde Japón, Tanegashima, o desde Estados Unidos a través de un proveedor privado que puede ser SpaceX, puede ser la cápsula de Cygnus que lleva carga a la Estación Espacial Internacional. Casandra, quiero decirte que nuestro satélite todavía tiene un camino para poder estar en órbita. Tiene que ser despegado, o sea, que todo vamos a estar prendido al televisor el día del despegue. Imagínate ver un cohete que adentro lleva un satélite con la bandera paraguaya con el nombre Guaranízat. Despegar va a la Estación Espacial Internacional y luego en la Estación Espacial Internacional se quedan unas semanas hasta que un astronauta, a través de un brazo robótico, desde el módulo japonés, lo va a colocar en órbita junto con sus dos hermanos que son un satélite de Filipinas y otro satélite de Japón. Son tres en total que son gemelos, digamos, son iguales. Entonces, los tres van a ser puestos en órbita al mismo tiempo ya al principio del próximo año. Dios mío, definitivamente, Luis Fernando, así como nosotros, Luis Fernando, mi productor, el productor de este programa, así como nosotros estábamos súper atentos al despegue de SpaceX semanas, meses atrás, más que nunca vamos a estar expectantes a lo que va a ser el lanzamiento de Guaranízat 1. A lo que sí o sí, y justamente me acaba de llegar al WhatsApp una pregunta de un oyente, todos queremos saber cuál es la finalidad del satélite. Está bueno, esto obviamente suma bastante a nuestra carrera espacial, vamos a decirle, como país. Pero, ¿qué específicamente va a ser ese satélite? ¿Qué pretende? ¿Cuál sería su objetivo de órbita? Yo seguramente, Alejandro, te estoy tirando cualquiera porque obviamente este no es mi rubro. Yo ni atrás ni adelante, ondas espaciales, solamente sentimiento. Y por joven, ¿verdad? Porque me apasiona mucho todo lo que tenga que ver con esto. Pero explícanos vos, así en el cristiano más burdo, qué es lo que va a ser Guaranízat 1 cuando esté ahí en órbita. Excelente pregunta. Gracias al oyente que hizo la pregunta. Bueno, en primer lugar, el satélite, la función del satélite es el aprendizaje. O sea, que el primer beneficio que vamos a tener, y ya tuvimos, ¿verdad? Es el aprendizaje de cómo hacer tecnología de grado espacial. Imagínense, es algo que está en los máximos estándares a nivel mundial. Ese conocimiento ya queda instalado en los profesionales paraguayos. Independientemente de que el satélite dure X cantidad de tiempo o tenga algún problema en el despede. Vos sabés que el despede es una de las cosas más difíciles, más complicadas. Hoy, yo puedo decir que con la entrega que hicimos nosotros, gran parte del objetivo de esta misión ya está cumplida, que es el aprendizaje. Luego vamos a las misiones. Vos sabés que el satélite tiene 10 misiones en un cubo de 10x10x10, que es una cajita así de un tamaño pequeño, ¿no? La principal misión que tiene que ver con el país es el monitoreo del vector del mal de Chagas. Esta es una investigación que ya vino siendo hecha por la Universidad Nacional y el Centro del Desarrollo de la Investigación Científica hace ya varios años. Y el satélite lo que va a hacer es va a comunicar la información. Y te explico más. En el Chago tenemos el problema de la enfermedad de Chagas. Este problema no tiene cura aún, ¿verdad? Esta enfermedad no tiene cura aún. Entonces, lo único que podemos hacer es prevenir. Y normalmente se hacen tareas de fumigación en general, ¿verdad? Pero la propuesta es colocar unas trampas, unos sensores electrónicos que van a detectar la presencia del vector. Imagínate que para atraer al vector vamos a usar una feromona, Cassandra. Una feromona que va a atraer al vector. Y una vez que se detecta su presencia, los sensores lo van a detectar, lo van a notificar su posición. Eso va a ir al satélite y luego en la Universidad Nacional se va a mapear. Y se van a aparecer unos puntitos rojos. Entonces, las autoridades sanitarias pueden operar quirúrgicamente para ir a atacar este malo. O sea, ese es el principal objetivo. Vamos a tener una cámara dentro del satélite de baja resolución para poder tomar imágenes desde el espacio con tecnología desarrollada, montada, probada por paraguayos. Y a partir de ahí, las demás misiones son misiones técnicas. Una nueva celda solar, un nuevo tipo de antena, unos nuevos componentes que se están probando. Porque lo que se busca, Cassandra, es que el acceso al espacio sea cada vez más barato, más accesible, más democrático. Que los países como los nuestros podamos soñar en tener nuestra propia tecnología espacial. Que los chicos, los jóvenes digan, sí se puede. Y sí se puede aquí en Paraguay. No me tengo que ir al otro lado del mundo a estudiar, sino que acá puedo hacer. Entonces, un poco el mensaje es ese, ¿verdad? Es que sí se puede. Cada vez es más fácil. Tenemos mucha cooperación internacional. Y por sobre todo, todos los profesionales que están involucrados en este proyecto, tanto de la agencia como de la Universidad Nacional, del CEDIC, y todas las instituciones con quienes estamos trabajando, están al mismo nivel que cualquier profesional en cualquier lugar del mundo. Así que yo creo que eso, más que nada, nos tiene que también poner contentos y satisfechos a nosotros los paraguayos. Que sí podemos, hay mucho talento, hay mucha capacidad. Lo único que falta es la oportunidad. Y la agencia, en este caso, abrió la puerta, dio esta oportunidad. Y bueno, hoy es una hermosa realidad. Vos sabés que todo esto que vos acabás de comentar, Alejandro, yo creo que arroja y espero que muchos jóvenes nos estén escuchando ahora mismo. De igual manera, esta entrevista que nosotros estamos teniendo ahora mismo contigo va a estar en las redes sociales de Urbana y le vamos a dar muchísima manija para que llegue a todos, ¿verdad? Porque es algo muy importante lo que se está logrando. Imagínate que se está haciendo camino y es un camino que se está trabajando así a modo hormiga. Un camino que se está trabajando desde abajo y de a poquito. Y este es un logro demasiado importante. Mencionaste que hay muchas instituciones. Me imagino que la mayoría de las instituciones son públicas. Si podés contarnos más o menos el costo de este satélite, cuánto tiempo les llevó a ustedes montar, diseñar, sería genial. Entonces, ahí como que tenemos una línea de tiempo. Pero sobre todo, seguramente la gente va a querer saber cuánto lo que costó, cuánto cuesta un satélite. Sí, el costo del satélite, del hardware del satélite en sí, son 140 mil dólares. Es el costo de dos camionetas. Ahí te doy la referencia exacta, ¿verdad? El tiempo de trabajo fueron dos años. Hace dos años que esto se está desarrollando de manera silenciosa. Así como bien decir, como un trabajo de hormiga, con mucha gente apoyando, mucha gente poniendo el hombro. Noches sin dormir, horas y horas y horas de prueba, error, prueba, error, para llegar al nivel que se necesita para poder ser aceptado para el lanzamiento. Entonces, el tiempo que llevo a hacer todo esto son dos años y el costo del hardware del satélite es de 140 mil dólares. Luego están los costos indirectos, ¿verdad? Que son los costos del programa académico, del tiempo que los chicos están viviendo en Japón, que sabes que Japón no es barato, etc. Entonces, estamos hablando alrededor de una inversión de 300 mil dólares en general, los costos directos del, vamos a decir, del satélite, el proyecto y a partir de ahí está la infraestructura de la AEP, que nosotros tenemos que tener estaciones terrenas, tenemos que tener un centro de monitoreo y control que ya tenemos y una serie de otras cosas. Entonces, son costos que se van sumando, pero ya son costos que no están directamente relacionados a proyectos, sino que son costos indirectos, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras, el grado de inversión y el impacto en el presupuesto general de gasto de la nación es mínimo con relación a lo que estamos ganando. Y te doy otro dato. Solamente un programa de maestría o doctorado en Estados Unidos o Europa cuesta lo que costó para nosotros todo el proceso. Entonces, y no uno, son dos. Entonces, hicimos como un combo, ¿verdad? Con el apoyo de las Naciones Unidas y la Agencia Espacial Japonesa y este Instituto Tecnológico de Kyushu, con quien estamos muy agradecidos por todo lo que pudimos llegar a hacer juntos. Y todo lo que vamos a hacer todavía de aquí en adelante. Porque esto es el primer paso. Esto arranca recién, ¿verdad? Es la punta de lanza. Exactamente. Entonces, estamos hablando de tecnología espacial, pero también hay que hablar y la gente tiene que conocer de que existen las aplicaciones espaciales de la tecnología espacial, que son, por ejemplo, en la agricultura, ordenamiento territorial, deforestación, calidad del aire, seguridad. O sea, inmensas posibilidades que tiene nuestro país. Y el espacio es vasto y amplio y hay lugar para todo, Cassandra. Vos sabés que llegó un mensaje que, bueno, si vos querés responder, Alejandro, podés responder. Pero siempre puedes, cuando se habla de tema dinero y demás, cuando la gente se escucha, si trabajamos por estos dos años, de acá para adelante tenemos todavía mucho trabajo, prácticamente lo que ustedes están haciendo es un laburo por y para el beneficio del país. Entonces, la gente sí o sí quiere saber, ¿ustedes tienen algún sueldo? ¿Ustedes son funcionarios de alguna institución pública? ¿Cómo se maneja? Y por sobre todas las cosas, lo que quiere saber la gente es, espera, yo me quiero meter también a ese mundo. Yo quiero estudiar. Yo quisiera dedicarme a eso. ¿Hay remuneración? ¿Hay posibilidades de que yo tenga cierta estabilidad económica, cierto respaldo económico involucrándome en rubros como este? Esa es la pregunta que nos llegó al WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Bueno, voy a dividir la respuesta en dos partes. Una, la Agencia Espacial del Paraguay es un organismo de gobierno, depende de la presidencia de la república, y cada uno de nosotros somos funcionarios públicos. Yo tengo 30 años de antigüedad en la función pública, vengo de la aviación civil, ahora estoy en el tema espacial, y varios colegas vienen de otras instituciones, y nos estamos formando en este nuevo ámbito para nuestro país. Y, bueno, tenemos un presupuesto limitado, pero las posibilidades, aquí abro la segunda parte de la pregunta, las posibilidades son muy grandes, no solamente en la agencia. Aquí se abre un campo de trabajo muy interesante. Por ejemplo, en la agricultura, se puede ofrecer servicios para mejorar la productividad del campo en términos cualitativos y cuantitativos, a través de las imágenes satelitales, que son gratuitas, pero uno tiene que tener el know-how para procesar esas imágenes y decirle al productor, mira, tu campo acá tiene problemas, porque el cultivo presenta un nivel de crecimiento inferior, entonces vos tenés que, tenemos que ir a ver si es un problema de plaga, o de hongo, o de qué tipo de enfermedad le está afectando al campo, o decirle, mira, en la parte de fertilización, este es el sector de tu campo que más necesita usar fertilizante. Entonces, se impacta menos el medio ambiente, se ahorra en costos, y también en todo lo que es la aplicación de los químicos y demás. O sea que, por darte un ejemplo nada más, la tecnología espacial abre ámbitos en todas las áreas. Si uno estudia ingeniería aeroespacial, por ejemplo, uno puede trabajar en el sector automotriz, puede trabajar en el sector de medicina, de biomedicina, o cualquier otra especialidad que involucre alta tecnología, y esas son oportunidades que para nuestros jóvenes son puertas que se abren, ¿verdad? Que anteriormente teníamos las carreras tradicionales, informática, ingeniería, medicina, etcétera. Esta es una más que se suma a un anico de posibilidades que tenemos todos para poder progresar. Va a llevar su tiempo para desarrollar, obviamente, esto no es de la noche a la de mañana, o sea, no es que pasado mañana nosotros tenemos el ambiente ideal. No, esto hay que construir y vamos a construirlo todos, ¿verdad? Se van a instalar empresas, se van a instalar... Las instituciones de gobierno van a empezar a usar imágenes satelitarias para tomar decisiones, las universidades van a necesitar desarrollar nuevas líneas de investigación y demás. Entonces, es un trabajo que es un poco el rol que me toca, que es el desarrollo del sector aeroespacial. Nosotros nos interesa todo lo que tenga que ver con que se implemente la tecnología del país, que vayan creciendo las universidades, las empresas y el gobierno. Así nomás te digo, Gordi, lo que es la tarea de Alejandro y de todo el equipo que está al frente de este proyecto. Última pregunta que te voy a hacer, Alejandro, que llegó al WhatsApp, porque, bueno, por suerte nuestra audiencia, lo que le agradezco demasiado, es multitárget. No puede estar escuchando un niño como nos puede estar escuchando una mamá, una abuela, un abuelo. Y nos llega una pregunta a una mamá que nos comenta que su hijo tiene nueve años y que es un apasionado de todo esto. Si es que tiene nueve años y ya está apasionado con todo lo que tenga que ver con el espacio, eso hay que cultivarlo. La mamá ya está mirando más allá con todo lo que nosotros estuvimos hablando ahora contigo. Y su pregunta es, ¿qué carrera se estudia en este caso como para poder empezar a abrirse camino en un rubro o en una posición en la cual vos estás, por ejemplo? Excelente. Mira, el espacio tiene esto que es inspiracional. A todos nosotros nos fascinó desde chico el tema espacial, ver los lanzamientos, los cohetes, las exploraciones y demás. ¿Y de qué sirve esta inspiración? Esta inspiración lo que sirve es enciende la llama del interés y esa llama de interés hace que uno quiera estudiar, como el caso de este chico, pero me encanta. Y cuando quiera, una vez que termine esta pandemia, le vamos a recibir en la agencia, le vamos a mostrar todo lo que tenemos a él y a todos los chicos que quieran, porque realmente eso es lo que buscamos ahora. Todo lo que tenga que ver con la STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uno puede estudiar cualquiera de esas ramas, puede empezar con alguna de las ingenierías acá en el país, puede estudiar cualquiera de las ramas de la matemática, la física, informática, porque sabemos que el satélite es una computadora que orbita, entonces cualquiera de las ramas de informática, licenciatura, análisis de sistemas, ingeniería informática, ingeniería de sistemas, cualquiera de esas carreras son base para que luego, lo tenemos en el país, uno pueda ir a hacer una especialización en el exterior. Entonces, uno puede perfectamente desenvolverse tanto a nivel internacional como a nivel local, posteriormente. Así que, respeto a mi mamá, es muy bienvenida a la Agencia Espacial, el presidente, el coronel Dioino Bielman y todos nosotros estamos felices, siempre recibí a los chicos, a veces van a colegio a visitar, todavía no tenemos una infraestructura muy grande, pero ya despierta ese interés y ya despierta esa pasión por el espacio y por el estudio, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Tenemos que elevar un poco el interés. Entonces, que usemos el espacio como una inspiración. Totalmente y por sobre todo, en caso de mi vida, porque me dice la mamá, saltó de la emoción, Leandro. Por favor, antes de despedirnos, Alejandro, yo lo que quisiera es que de repente nos dejes algún contacto, si es que están en las redes sociales, que nos compartas eso, así nos ponemos a seguirles a ustedes los pasos y estar atentos, por sobre todo, al lanzamiento del Guaraní Sat 1. Por supuesto, tenemos la fanpage de la Agencia Espacial del Paraguay, tenemos el canal de YouTube oficial de la Agencia Espacial del Paraguay, tenemos Twitter, tenemos Facebook, o sea, estamos prácticamente presentes en todas las redes. Nuestro director de comunicación, Enrique Martínez, siempre está atento y dispuesto a colaborar, a dar toda la información que necesiten los medios y es un trabajo en conjunto. O sea, nosotros queremos mostrar y queremos contar esta historia y dependemos de ustedes para que pueda llegar a mayor cantidad de público. de la Agencia Espacial del Paraguay, de la Agencia Espacial del Paraguay, de la Agencia Espacial del Paraguay, que nos hagan a mayor cantidad de público.